Bueno, cada uno a su casa, no hay casamiento, disculpen, vayan circulando, circulen, circulen. Disculpen, eh. Hora de irnos, le vamos, vamos. Ramón, ¿acá dónde están Santiago y Leticia? Se pudrió todo. ¿Pero cómo que se pudrió todo? ¿Dónde están Santiago y Leticia? Leticia, Leticia se escapó. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Así la aceleron? Sí, sí. Por favor, Sarita, si te ven acá, se complica las cosas. No, no, no se complica nada. Yo no me voy de acá. Escúchame, no nos vamos hasta que no venga. ¿En serio? ¿A dónde vas? ¡Pero Ramón! Así en la vida, Albertito. Bueno, yo te doy mi más sentido apoyo, ¿no? Una situación realmente rara. Raspándote, salvaste la vigamia. ¿Lisandro? ¿Eh? Sí. Para lo que sea, Alberto. Para lo que sea, ¿eh? Hay que cuidarle el bobo, Albertito. Porque sin él, yo no sé qué haría. A partir de ahora yo voy a ayudarlo en todo lo que más pueda. Tengo que serle útil en todo. Tenemos que serle útil, pibe. Pero la no sé qué decirte. Es terrible lo que te pase. Ahora la muerta soy yo en vida. Y la muerta está viva, Helen. Está viva. No, Alberto te adora, mi amor. Pero ella es la esposa. Me lo van a robar a mi Albert. Me lo van a robar, gente. Me lo van a robar. No, no, no. Un momento, chicas. ¿Cómo que la muerta estaba muerta y ahora cómo puede ser que esté...? Me están confundiendo, la verdad. Helen. ¿Qué le dijeron a mi nena? No, tranquila, Lola. Está con Matías. Los está cuidando Erika. Esa argentina. Pero es la cosa que le debe estar diciendo de mí, Helen. Las cosas que le dice de mi... Lola, Lola. Tranquila, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Lola. Erika estaba muy conmovida por todo lo que te está pasando. No. Por favor, camiéndame con Camilita. Por favor. A ver, Lola. Por favor, camiéndame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Es capítulo 20. ¡Mama! ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, ¿al final se casaron o no se casaron? Yo te dije diez mil veces, no se casaron porque... No, porque yo a mi abuela. Bueno, pero... No, Erika. Tu abuela no es más la esposa de mi papá. No, no, Erika. A ver, ¿por qué no me dejan de romper un poco las pelotas? Si han jugado... No, basta de que les trago de niñera. Me estoy perdiendo todo el tirón. ¡Vamos para acá! ¡Uy, Dios mío! ¡No, no! ¡Uy, qué mala onda! ¡Sí, se juega! ¡Chande, Lola! ¡Ay! ¡Es medio hueca esa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Si lo rompes, qué querés! Vengo a ver cómo está mi princesa homónima. ¡Ay, qué pendejo que sos jodida! Toda mi luz, mi ingenio, mi creatividad. Arrollados por la desgracia. Porque este matrimonio fue... ¿Sabes qué? Me venís al pelo. Te quedas jugando con los chicos. Te espero una tarde hermosa. Están divertidísimas. ¡Ay, perfil! ¡Nos vemos! ¡Dale! 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 ¡Hola, Camila! ¡Vení, dale! ¡Vení! ¡Toma! ¡Vení la plata! ¡Y toma el de... ¡No! ¡Esta! ¡Vení! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! 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 ¡Está bien! ¡Vení! Hola. ¿Qué sirve? ¡No puedo creer! ¡Estamos de casa! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¿Cómo está, papá? Vamos para allá, sí. Tranquilízale, papá. Tranquilízate, vamos para allá. Sí, quédate tranquilo, Marcos. Bueno, contás conmigo, pero lo que necesites, ¿sí? Un beso. ¿Cómo no pide hablar conmigo? Están con Leticia y vienen para acá. ¿Y por qué no me digan con ella? Alberto, para la ansiedad, parece que Marcos está manejando las cosas bien. Vienen para acá, Alberto, tranquilo. ¿Por qué tiene esta mujer? Blanquias, en lugar de pulmones. ¿Qué es un pez? Porque yo no conozco a nadie que haya resucitado del río. Ah, lo que pudo haber pasado es que la encontraron a la deriva, la rescataron. Eso, claro, eso pasó, seguro que pasó eso, claro. Por eso está viva. Pero, ¿sabe lo qué? Lo que no me puedo... No sé si me ocurre. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dónde se metió? Durante diez años. Ah, ya sé. Se golpeó con una piedra la cabeza y perdió la memoria, ¿eh? Eso, perdió la memoria. Pero de tocar el piano eso sí que no se olvidó, ¿eh? Venir a aparecerse justo en el día del casamiento de Albertito. Y la cara de Alberto, ¿viste? Y de la otra, ¿qué me contás? No te digo nada, ¿eh? Casi se muere. Pero, para mí, ¿qué? Ella sabía que Albertito se casaba, ¿eh? ¿Dónde lo pudo haber visto? Claro, en televisión, eso. Alberto se expuso demasiado. Lo vio en televisión. Uno aparece en televisión y te ve todo el mundo. Hasta los muertos te ven. Escucha, ¿qué es lo que estás diciendo, por favor? Escucha, ¿qué estupideces? Estoy... estoy haciendo deducciones. ¿Qué me estás diciendo? Estoy diciendo que pude haber pasado con ella. Escucha, ¿no hay algo para comer? ¿Eh? Yo necesito comer algo porque no puedo pensar con el estómago vacío, Elena. Hasta que te paré, carajo. Mi vestidito de novia. Mi vestidito de novia. Si pudiera encontrar una explicación a todo esto. Es que yo nací para sufrir. Me van a robar de mi lado, Albert. Me va a sacar todo lo que tengo esa mujer. Se derrumbó mi castillo. El mío y el de Cami. Yo siempre voy a ser tu valor, ¿sí, hermosa? ¿Y ella? ¿Qué vas a hacer con Leticia? Yo nunca te vi así, amor. Si te hubieras visto como la mirabas. Se me partió el corazón. Se me partió la vida, amor. Se me partió la vida, amor.